muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por vuestro apoyo y como no seguimos subiendo contenido al canal nuevo siempre pero antes vamos a ver a nuestro amigo frank a ver qué nos depara hoy hola pepito que pasa hoy te voy a dar una sorpresa pepito esos son tornillos aquí tornillos para aburrir aquí hay tornillos de todas las clases métricos de rosca fina rosca gorda aquí tornillos de todas las clases y que son esas cosas frank pues esos son reliquias que tengo por aquí y las tengo de hace montones de años y la he ido coleccionando guau algún día no lo tendrás que enseñar pero espera espera eso es una eso es una montesa chicos guau madre donde tenías eso frank pues bueno chicos tengo el honor de presentaros a la montesa motor dos tiempos chicos freno tambor atrás y el freno reconstruido del freno de disco el motor es español la moto está creada en 1975 y alcanza una velocidad de 140 km por hora la verdad que hemos estado probando la tanto en monte como en carretera y al ser tan antigua la verdad que ni lo parece porque es una moto que va muy bien pues bueno gente aquí os dejo un par de planitos de ella y fra la verdad que te ha parecido la sensación de la montesa a mí la montesa no vea para mí yo siempre a mí me ha gustado siempre coger la moto está siempre la he tenido yo muy bien guardar y esta vez por la sacado pero reconstruir pues bueno despedimos este vídeo con un fuerte abrazo para todos muchísimas gracias y es bueno chao chao